Y esto es para la mujer Pero para el amor y la mañana Aparece su vida, pero he visto nada Pero para el Señor, nada vacilada Es que se va a tener gente borrada Pero para el amor y la mañana Aparece su vida, pero he visto nada Pero para el Señor, nada vacilada Es que se va a tener gente borrada ¡Oiga! ¡Mira el de beso cruza! ¡Viva, va a ir! ¡Viva! ¡Viva a ir! ¡Viva, va a ir! ¡Gracias! ¡Gracias!